Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo acto del foro Diálogos por Andalucía. Hoy volví a un tema, sobre un tema que desgraciadamente nos afecta bastante a todos, como el tema de la economía, especialmente en Andalucía, donde se está viendo que tenemos unos indicadores muy pesimistas. Pero el enfoque que le queremos dar esta vez es, desde una perspectiva, de qué ideas, qué medidas se podrían poner en marcha para ayudarnos cuanto antes a salir de la crisis. En primer lugar, agradecer la presencia de ustedes en nombre de nuestra asociación y fundamentalmente a nuestro componente, don Juan Torres. Como es habitual, mi intervención va a ser brevísima, simplemente para introducir en el tema. Dejarle cuanto antes las palabras que es la que nos vamos a oír. En este mes se cumplen cinco años desde la caída de Roman Roberts, que supuso la apertura de la Caja de Pandora y la expansión de esos espíritus malignos que originaron sucesivas crisis y que han tenido un efecto tan negativo sobre las mayorías de la economía europea. Y en especial, con en especial, es así, pues ha afectado a los españoles. En estos cinco últimos años, y para centrar un poco, con cierta perspectiva, la situación, según datos oficiales, hemos pasado de un crecimiento del PIB del 1,9% en el segundo trimestre de 2008 a una caída del 1,6% en el segundo trimestre de 2013. De una deuda del 40,2% hasta el 92%, que tenemos ahora, incluso por encima de las revisiones últimas del Gobierno para el presente año. Y de una tasa de desempleo del 10,4% hasta el 26,3%, más de 6 millones de parados de la Caja de Pandora y Segunda de Pandora. En Andalucía hemos pasado del 16,3% de paro al casi el 36%, 20 puntos más en estos cinco años. Encadenamos ya siete trimestres consecutivos con descensos interanuales del PIB y en los últimos cinco años, cinco años, solo hemos tenido cinco trimestres con crecimiento positivo y siempre inferior al 0,3%. Parece que en los últimos meses se va abriendo tímidamente paso en la Unión Europea la reflexión de que, además de las medidas de austeridad, de las políticas de recorte, pues quizás haya que ir pensando en otras políticas complementarias de estímulo de la economía. Y en esta línea hemos visto algunas cosas que van en esta dirección, como aparece cierta flexibilidad sobre el cumplimiento del déficit que está teniendo ahora la Revolución Europea, la reducción de los tipos de interés del Banco Europeo, la disponibilidad de mayor liquidez para los bancos y otras, pero la economía sigue. Se oyen ya algunos analistas que dicen apreciar algunas pequeñas mejoras, no diría lo que es, pero desde los indicadores económicos, abrigando la esperanza de que hayamos tocado con lo peor año pasado. Algunas voces del Gobierno también se están manifestando en ese sentido. En esta semana, pues, el propio Presidente del Gobierno ha anunciado la mejora de estos décimas de la previsión de crecimiento del PIB en 2014, pero estamos hablando del 0,7% en los otros casos. Pero, en cambio, hay otras voces, como el FMI que está diciendo que hay crisis para el rato. El propio Presidente del Gobierno también dice que estamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis. En este escenario, pues, el domingo pasado se celebraron unas elecciones federales en Alemania, cuyo resultado parece que puede tener cierta influencia en las políticas económicas que, a partir de ahora, se empiecen a aplicar por la Comisión Europea. Y bien, pues, para hablar de todos estos temas, nos acompaña Don Juan Rópez Torres, que nos impartirá una conferencia sobre el tema, algunas ideas alternativas para el del crisis. Sobre don Juan Torres, hay que decir que es andaluz, es granadino, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y desde 2008, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, con una amplísima experiencia en la docencia en diversas universidades españolas y extranjeras, que, a pesar de su juventud, pues, ya alcanza 30 años. Por cierto, un hecho que me ha llamado mucho la atención, cuando he visto su currículum, en el que estudió toda su carrera como becario, lo creo, por lo cual creo que es un referente llamativo y a considerar, en especial, las actores de importancia. Durante su vida académica, desempeñaba un múltiples cargos de responsabilidad en el área universitaria, y durante un tiempo, pues, también secretario general de universidades e investigación de la Junta Andalucía. Es miembro del Consejo Científico de ATAQ España. Como sabéis, ATAQ es un movimiento internacional independiente, presente en Europa, América Latina, Asia y África, que cuenta con más de 100.000 asociados en todo el mundo, y uno de cuyos principales fines es tratar de influir democráticamente con sus aportaciones en la sociedad. Posee un impresionante currículum, que me va a ver más que no reseñe, simplemente detallar aquí su condición de escritor y su aportación de investigación, con una amplísima y exitosa trayectoria profesional, plasmada en más de 30 libros sobre economía, algunos verdaderos manuales de conocimiento económico, alrededor de un centenar de artículos científicos y más de 500 artículos de divulgación económica o análisis político. Colomador habitual de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas y sindicatos, y también como consultor internacional y asesor de gobiernos e instituciones internacionales. Por último, y como es habitual, y como ya sabréis que los ha sido a este foro, antes de la palabra al ponente, recordar que durante su exposición, y podéis hacer las preguntas que poseen oportunas, a través de las tarjetas que se llevaban, que se llevaban a la puerta, que tienen también nuestras zapatas, que se irán recogiendo, las preguntas que han llegado a la mesa y a la conclusión de la ponencia, pues abriremos un relojio e intentaremos responder a todas las que se presenten. Es habitual que hayan muchas preguntas que queden pendientes, en cualquier caso, si eso es así, siempre tendremos la oportunidad de tener una aproximación directa al ponente y ponérsela de una forma más directa durante la copa que serviremos a la conclusión. Sin más, muchas gracias y cero la palabra al señor López. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias al colegio por la invitación, por el privilegio y el honor que me concede, concediéndome la confianza para que yo pueda hacer aquí lo único que modestísimamente podemos hacer los profesores, los universitarios, que es pensar en voz alta, practicar a los demás las ideas que son el resultado de nuestra reflexión, que lógicamente es una reflexión muy personal, es una reflexión, resultado de nuestro propio enfoque, de nuestra propia perspectiva, de nuestras ideas. Y bueno, con la idea también de lo que debe hacer un académico, un profesional de la enseñanza, que además ama la enseñanza y que ama la transmisión del conocimiento, que es sobre todo provocar la reflexión, provocar la crítica, y tratar de contribuir a que entre todas las personas puedan ver las cosas de una manera un poco más cercana a la realidad, sobre todo partiendo de la idea que yo creo que es evidente, de que vivimos en un mundo cada día más complejo y en donde las cosas, después de ser blancas o negras, tienen una gama de matices, de tonalidades sumamente diversas. Yo voy a dar algunas ideas alternativas, como dice el título de la conferencia, sobre una crisis que ya se hace larga, que se hace difícil, que se hace complicada, que se hace hasta casi pesada, diríamos, de vivir. Y voy a hacerlo partiendo de una idea que supongo que ustedes comparten conmigo. La respuesta que le damos a un mal, la respuesta que le damos a una participación, la respuesta que le damos a algo que queremos arreglar, evidentemente depende, y yo creo que entre ingenieros, pues eso es más evidente que quizás en ningún otro sitio, depende de las causas que hayan motivado, pero que se ajuste, el desarreglo, la enfermedad que queremos combatirnos. Entonces yo creo que es muy importante conocer bien qué está produciendo, qué ha producido la situación en la que estamos. Y creo que hace falta insistir en eso, porque realmente estamos ya acostumbrándonos a que el lenguaje vacío, el pensamiento huevo que predomina en la política, sea el que domina nuestros análisis de la realidad. Comentaba hace un momento las últimas declaraciones del presidente Rajoy, diciendo que habíamos dejado una recesión, de honor a la crisis. Cualquier alumno de mis alumnos que han empezado ayer el curso de introducción en la economía dentro de dos o tres meses, incluso ellos aprenderán, se harán ya que esa declaración del presidente Rajoy desmerecería un suspenso, porque es una simpleza. La crisis es el momento de cambio, es el momento en el que se trastoca, en el que se modifica una tendencia. Y de una crisis en economía, o se sale hacia el auge, o se sale hacia la depresión, si es que hemos salido de la recesión. Si él mismo reconoce que no vamos a ir hacia un auge, lo que nos está diciendo es que la economía, si sale de la recesión, va hacia la depresión. No creo que eso fuera lo que querría transmitir el propio presidente del gobierno, pero lo pongo de ejemplo, pues, de la incoherencia con que se está presentando el discurso político sobre la crisis. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía, que las gentes normales y concluyentes aprendan a desvelar lo que hay de vacío en eso. Bueno, yo creo que, digamos que la secuencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el año 2007, que es cuando empiezan a detectarse los fenómenos que ya advertían lo que iba a pasar, sin ningún fenómeno generó de dudas, bueno, la secuencia ha sido más o menos conocida. Se produce una bajada en los tipos de interés en Estados Unidos, eso alienta una burbuja inmobiliaria frente a la cual la banca, sobre todo hipotecaria, pues, comienza a volcarse ofreciendo volúmenes de crédito ingentes. Llega un momento en que el volumen de crédito era tan alto que no había más liquidez y entonces la banca recurre a lo que llamamos los economistas la titulización, que es simplemente vender los contratos, el papel hipotecario, para que otros fondos de inversión, en la mayoría de los casos creados por la misma banca hipotecaria, compren el papel y le proporcionen nueva liquidez a la banca, con la cual puede seguir dando créditos. Eso multiplicó la oferta de créditos, en primer lugar, antes, en un primer momento, dirigida a familias, a personas muy solventes, pero poco a poco a personas que era evidente que a medida que cambiara un poquito la situación, no iban a poder hacer frente a esas hipotecas. En el caso español, han vivido ustedes experiencias y conocen experiencias exactamente iguales de concesión de hipotecas a personas que hubo en el cierre, por ejemplo, que como cambia un poquito tu situación económica, tu situación personal, no vas a poder seguir pagando la hipoteca. Esa era la llamada psicoteca subprime que a la banca norteamericana no le importaba difundir porque las cobraba más caras y, por lo tanto, porque seguía multiplicando el negocio y, porque no se olviden ustedes, el negocio, la banca, es conceder crédito. Cuanto más crédito conceda, lógicamente, más dinero gana la banca y eso le llevaba a multiplicar esa oferta. Ocurrió lo que iba, era inevitable que ocurriera, era que llegó un momento en que esas hipotecas subprime dejaran de pagarse y en el momento en que una hipoteca dejaba de pagarse en Estados Unidos, el valor de esa hipoteca inicial pasaba a ser cero o muy bajo y el valor de todos los productos financieros derivados de la hipoteca inicial, pues, lógicamente, también caía, perdía valor y los balances de aquellos que habían ido acumulando millones y millones y millones de productos financieros derivados de la hipoteca inicial o subyacente, como decíamos los economistas, también perdían valor. Y lo que ocurrió, sencilla y llanamente, cuando los activos, cuando los productos financieros derivados de las hipotecas subprime perdieron valor, fue que la banca que había acumulado esos activos financieros por millones y millones de euros. No es una expresión mía exagerada. En septiembre de 2009, Alan Greenspan, que había sido pregobernador de la Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, no precisamente, una persona radical o heterodoxa, lo dijo así textualmente, la banca de Estados Unidos y del Reino Unido está quebrada. septiembre de 2009, pueden ustedes verlo en Google, o sea, las anerotecas, en Internet, expresión, análisis que hizo Alan Greenspan. La banca internacional quebró, porque su inversión de años multimillonaria, multivillonaria en hipotecas y en derivados de las hipotecas había perdido el valor. Cuando la banca internacional quiebra de esa manera, el grifo del crédito se cierra y cuando el grifo del crédito se cierra ustedes saben perfectamente que es imposible que la economía funcione. Miles de empresas se vienen abajo, se multiplica el desempleo, cae también el consumo y entonces se empieza a convertir la crisis hipotecaria que había sido financiera en una crisis económica con la caída del PIB ruto, el aumento del desempleo, etc. En un primer momento se trata de legar aquello. Ustedes recuerdan que yo he escrito y mucha gente ha escrito y hemos podido leer declaraciones de el director del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato en octubre y noviembre de 2007 2008 diciendo que aquello era una cosa pasajera, el informe del Banco de España de 2009 diciendo que aquello era una cosa pasajera cuando ya estaba el sistema financiero internacional quebrado y la economía por los suelos. Inmediatamente después de haber hecho unas inyecciones de liquidez urgentísimas de miles y millones de dólares pensando que así iban a poder volver a salir a flote los bancos en contra de la opinión de muchísimos banqueconomistas que decíamos que el agujero era tan grande que era imposible que se recuperara. No olviden ustedes que en el año 2010 final de 2009 2010 en seis meses en solo seis meses para salvar la quiebra de la barca internacional la reserva de Estados Unidos creó más dinero que desde el año 1945 a 2007 y no resolvió la situación. La reserva federal puso al 0 por 25% en manos de los grandes bancos internacionales y de las grandes empresas multinacionales según se supo en el año 2011 en una auditoría realizada en Estados Unidos 16 billones de dólares al Banco de Santander por ejemplo 31.000 billones para que saliera con 16 billones de dólares tampoco salieron más rojos. Cuando a veces se comprueba que es así se ponen en marcha unos gigantescos programas de estímulo que ustedes recordarán en el programa de España en otros países tratando de evitar un colapso económico que anunciaba ya que iba a ser extraordinario fueron unos programas de impulso contos insuficientes y además mal hechos improvisados no hace falta que yo les cuente cómo se hizo y en qué se aplicó el plan en España pero no nos automartiricemos no nos autofrageremos porque se hizo de una manera muy semejante en otros países pero quien pudiera pensar que se iba a sacar a flote una economía tocada como la española repintando las paredes de los cementerios poniendo un poquito más a punto los campos de fútbol de los pueblos y haciendo obras de ese tipo que realmente estaba pensando que las cosas no tenían mucho que ver con lo que estaba pasando en la economía que era que se venía abajo todo un sistema económico financiero en el mundo y particularmente en España además los motores que en los años anteriores habían servido de empujar a la economía cuando eso ocurre la economía no se recobra pero como consecuencia además de ello nos encontramos que incluso países como España que en el año 2007 teníamos superado el presupuestario y un nivel de deuda del 37 y pico por ciento que era comodísimo pues nos encontramos porque aparece un nuevo problema que es una multiplicada deuda y frente a eso en definitiva es la sucesión de una serie de políticas equivocadas pues empiezan a aparecer sobre todo en Europa unas recetas basadas en la política de austeridad que en realidad es una política que ya se viene practicando durante años de recorte de gasto público de salarios y de combate de la deuda solamente que ahora se presenta con una doble característica en primer lugar que se aplica me atrevería a decir que por primera vez de la historia en una época en un momento de recesión y además bajo un nombre sorprendente que es el de política de austeridad esas políticas de austeridad son las que conforman la actualidad de hoy día la respuesta que se le da a la crisis algunos ingenuos creían que una vez que llegaran las elecciones alemanas el panorama iba a cambiar no va a cambiar no solamente porque la voluntad de la señora Merkel y de sus socios de gobierno es mantener ese tipo de políticas sino porque además lo hemos visto en el presidente de Rajoy que curiosamente al mismo tiempo se dice aquí no vamos a hacer más ajustes a lo largo del año sin embargo se felicita de que gane la señora de la muerte porque de esa manera es como se van a mantener las políticas de austeridad cosa que aparentemente es contradictoria de esa manera nos encontramos en una coyuntura en la que es imposible que esto se resuelva entonces bueno dicho esa respuesta esa secuencia muy rápidamente ¿no? de lo que ha ido sucediendo a mí me gustaría a continuación pues desvelar algunas ideas a mi juicio completamente equivocadas que están sirviendo de base para las políticas que se están haciendo yo creo que concluir llegar a proponer fórmulas que permitan salir de la situación en la que estamos en realidad no es demasiado complicado si uno sabe claramente cuáles son las causas de un mal salvo que ese es el remedio que esté a nuestro alcance pues no es muy difícil aplicarle remedio yo creo que las causas que están produciendo la situación en la que estamos es como creo que voy a poder demostrar en continuación es muy fácil en primer lugar la primera idea que me gustaría transmitir es que de una manera general las políticas de recorte de gasto en el caso de la cesión la historia nos demuestra y la evidencia espírita nos indica sin ningún tipo de duda que no han sacado de la crisis a ningún país en ningún momento de la historia naturalmente yo soy un modestísimo científico social y puedo admitir que Fernando no ha ocurrido nunca pero que podría ocurrir ahora quien lo sabe pero como científico debo manifestar y creo que eso lo puede comprobar cualquier persona que estudie la historia de la crisis económica y la historia de los países que han padecido crisis económica que en ningún momento de la historia en ningún país donde ha habido una crisis caracterizada por falta de crédito y falta de demanda de las empresas se ha salido de esa crisis recortando esto no conocemos ningún caso por lo tanto nos podemos encomendar a un milagre a que ahora ocurra lo que nunca ha ocurrido entonces nos estamos encomendando a un milagre yo creo que sería mucho más lógico encomendarse a las políticas que sabemos que en situaciones parecidas han dado resultados posibles lo segundo que debemos conocer en concreto en relación con la dimensión financiera de nuestra crisis es que primero esta no es la crisis financiera esta es una crisis más y que lo que a veces se nos dice es que la crisis es un accidente es un imponderable es algo inevitable es falso yo le quiero poner a continuación un gráfico en el que ustedes pueden ver creo que si le doy algún tipo esta verdad no me cargaré bien ustedes pueden ver ahí como alrededor de los años pues ahí nos indica el número de países que han tenido crisis financiera ven ustedes en los años 30 muchos países tuvieron crisis financiera pero que curioso a partir de las básicamente de la segunda de la mundial hasta los años 80 no está puesto ahí los años pero son esos ven ustedes que prácticamente ningún país en el mundo tuvo una crisis financiera ningún país de los desarrollados tuvo crisis financiera y solo algunos pequeños números de países del tercer mundo como llamábamos entonces tuvo crisis financiera sin embargo a partir de los años 80 los países con crisis financiera se multiplican aumentan muchísimo de hecho desde los años 70 hasta aquí ha habido del orden de 130 crisis financiera o situaciones de perturbación de estrés financiero hombre si ha habido una época en la que no ha habido crisis financiera y ahora se multiplican las crisis financieras pues algo tendrá que haber ocurrido con carácter diferencial en esas dos etapas y que sabemos de la etapa en la que no hubo crisis financiera pues casualmente en esa etapa en la que no hubo crisis financiera resultaba que había control de los movimientos de capital que había una regulación estricta de la inversión financiera que el sistema bancario se dedicaba a colocar el ahorro de sus clientes en la financiación de actividades empresariales y productivas que la inversión iba al aparato productivo en la otra iba a la inversión y la inversión era primordialmente en el aparato productivo sin embargo cuando bueno y que teníamos un sistema de control y distancia nacional y muy estricto de la propia actividad financiera que ha ocurrido a partir de los años 70 pues aquí a partir de los años 70 desaparece esa situación hay plena libertad de capitales hay prácticamente libertad absoluta para la inversión financiera se dispara la especulación la actividad bancaria lejos de dirigirse a colocar el ahorro de sus clientes en la actividad productiva se coloca en la actividad financiera ustedes lo saben mejor que yo igual que yo ustedes más mañana o iban hace 5 años 10 años a un banco a su banco y le decía oye pues mira tengo 50.000 euros 30.000 una indemnización me tocó la lotería ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? ¿qué le decía el director del banco? hombre pues ahí en Carmona ahí en el Aljarafe hay una empresa que va a estudiar pues es que en Andalucía tenemos una energía renovable se hace falta capital eso les decía que pusieran el dinero ahí o les decía pues mira ahora hay productos financieros super rentables y tal no sabían ustedes ni el propio director de la sucursal sabía lo que estaba vendiéndome no sabían qué consistía han visto ustedes como directores de la sucursal de la banca de estos años no sabían el producto que le estaban poniendo a sus clientes ni ellos mismos lo sabían eso sí era si me permiten ustedes los ingenieros me critican mucho o nos critican a los economistas que utilicemos la palabra ingeniería financiera ¿no? eran productos pues eso productos super sofisticados todos ellos basados en actividad circulativa y eso es lo que han cumplido en estos años y eso es lo que ha dado lugar a una modificación de la naturaleza de la economía internacional en la gráfica siguiente que siempre que da poco se ve muy mal porque es una desproporción tan grande que no me cabe no tengo manera de ponerla de una manera que se pueda ver fíjense ustedes allí en el colorín en esta zona pequeñísima que hay arriba es el volumen del comercio mundial más abajo está el producto mundial el producto interior fíjense y luego en esta barra grandísima es la economía financiera el dinero se ha ido ahí ahí están los recursos vean ustedes que desproporción claro cuando se ha dado libertad los movimientos de capital se han hecho libres y cuando han aparecido unas nuevas tecnologías que nos permiten incluso con un teléfono comprar y vender a cada instante resulta que la inversión financiera se ha convertido en el eje de la actividad económica es donde se puede obtener beneficio es donde realmente se puede ganar dinero hoy día en las operaciones que se llaman de alta frecuencia se tardan cuatro segundos en invertir mil millones de dólares ustedes verán al mejor empresario al más dinámico al más emprendedor al más inteligente al más exitoso empresario de Sevilla un millón dos millones de euros y le dicen que ponga en marcha el negocio ¿cuánto tiempo tarda en madurar? ¿cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión? ¿y qué rentabilidad vamos a tener por ello? sin embargo en los mercados financieros estamos hablando de un segundo para invertir doscientos cincuenta millones y eso es lo que ha creado el bypass que ha hecho que la banca dirija el dinero a la actividad inversora en los mercados financieros se ha creado lo que el premio Nobel de Economía Morisa le llama una economía de casino aquí lo están ustedes viendo ahí está el dinero dice es que no hay dinero en el mundo no no es que no haya dinero es que el dinero está en actividad financiera en actividad y especulativa el comercio internacional se para por cierto acaba de salir un informe de la UNCA que advierte que el comercio internacional se viene abajo y se viene abajo porque las naciones no tienen empuje no tienen recursos en la lugar los recursos están en el otro sitio paralelamente a eso paralelamente a esa economía del casino en donde aquí se puede obtener una rentabilidad es impresionante imagínense ustedes lo que significa mover mil millones de dólares cada cuatro segundos pues eso alienta la colocación de capitales en sus mercados y eso alentó justo desde esos años un endeudamiento generalizado la banca multiplicó la oferta de crédito pero claro para llevarlo ahí y fíjense ustedes como evolucionó desde los años 80 paralelamente a la liberalización el incremento de la deuda esto es el caso de Estados Unidos pero vamos más o menos pues es parecido en otros países esto es lo que indica en qué se había convertido durante tanto estos años la economía internacional se había inflado se había hipertrofiado el mercado financiero los flujos financieros y a base de un incremento extraordinario de la deuda y lo que fue añadido a eso el resultado inevitable del incremento de la hipertrofia de la actividad financiera pues lógicamente no podía ser otro que la jibalización de la actividad productiva si el dinero va a la especulación financiera no va a los empresarios que creen riqueza productiva y eso hace que la actividad productiva se debilite mientras que la actividad financiera crece cada vez más y al producirse eso va generándose un problema de crecimiento del desempleo de caída de la actividad productiva potencial y un incremento extraordinario de la desigualdad fíjense ustedes en este gráfico cómo evolucionan los datos de desigualdad en en este caso Estados Unidos y fíjense ustedes cómo las diferencias pues van creciendo de una manera extraordinaria en definitiva se va produciendo en las economías internacionales una hipertrofia financiera un incremento de la actividad de la banca orientada a la especulación una sucesión de burbujas y lamentablemente acompañada de unos fenómenos de desregulación de pérdida de vigilancia y por qué no decirlo claramente de connivencia y de complicidad de las autoridades económicas decía Paul Samuelson el premio noven de economía poco antes de morir decía la crisis que estamos viviendo no se puede entender lo decía textualmente si no es por la connivencia y los chanchullos de la administración norteamericana les traigo un ejemplo de los nuestros vean ustedes ahí les pongo la dirección de la página web donde pueden ver la carta entera y donde pueden encontrar otras cartas semejantes esta es una carta que los inspectores de entidades de crédito del Banco de España enviaron en mayo de 2006 al entonces vicepresidente del gobierno y ministro de Hacienda Pedro Soria en mayo de 2006 en esa carta que ustedes pueden leer en internet que se han fundido los inspectores del Banco de España técnicos que son los que están en las entidades y conocen lo que estaba pasando le advierten al vicepresidente del gobierno que en el sistema bancario español se están acumulando riesgos extraordinarios y que los directivos del Banco de España están ocultando ese riesgo que están adoptando una actitud pasiva y que no están haciendo nada para evitar el riesgo que se está acumulando leanla no voy a leerla entera ni aquí ni entera no tenemos tiempo pero leanla ustedes esa carta busquenla en internet que ocurre que las autoridades alientan el fenómeno de financiarización y el riesgo tan extraordinario que se estaba creando en nuestro caso en la economía española no colocando hipotecas subprime a los clientes pero sí permitiendo que la banca española se endeudara con la banca alemana y francesa a la cual sus autoridades dejaban que se endeudara que el riesgo no dios